La cosa ya estaba chunga y por fin me he dado cuenta Por eso me he divorciado al final de mi parienta Ya no hay marcha para posible, la convivencia era insoportable A ella le gusta Iron Maide y a mí los miserables He tenido que pasarle media pensión en el garaje El coche azul, qué coraje, y los niños también Encima se ha ido con uno y se ha quedado con la casa Pero yo me he vengado y la tengo bloqueada en el whatsapp No partan la orilla romana, mortadela siciliana Los niños de hoy en día se están amariconando Uy, perdón, más bien diría LGBT y sando Igualito que en mis tiempos cuando jugaba en el campus hondo No llamaban por el mote, ni era bullying, ni era acoso Que si el cabeza al canijo, el largo es napia el vico Y si jugaba al furbito, decía el capitán Habemos cinco pa' cinco, con el caca y el jirafa Pero sacamos nosotros porque llevamos al gordo y al gafa A mi prima y sabe hermano El coño le huele a gallo Si estás tenso, 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 por favor Atención Si estás tenso en una orilla Si estás tenso en una orilla puede acabar arrotado O es lo mismo que embarbetas puede ser embarbetado Tú estás haciendo un cunilingus Agosto y de golpe y porrazo Te vedo huevos corones dándote un brochetazo Antes de que a mí me empeten Caliento un poco el cerete Abro y cierro el ojete Me unto hasta tulipán Con agüeta termino Desde el pie hasta el sobaco Y al dios vaco yo le imploro Pa' que se invente el diclofenaco Calzoncillo espartaco Como su nombre indica A mi vecina Manoli A mi vecina Manoli Alejandro San le pone Y cuando escucha sus temas Se le derrite el Danone Con tanto romanticismo Se viene arriba Se vuelve loca Que es que escucha una balada Y Manoli hasta se toca Ella no puede evitarlo Es que es tan solo escucharlo Que sus dedos sin pensarlo Van solos al pilón Después de escuchar un disco Tiene aquello como un río Norma que Manoli acabe Siempre con el corazón partido En casa de mesalina No falta la vaselina Muchas gracias